Música Vamos a empezar a madrearla Déjame hacer el video Música Buenas tardes clientes de Van Zangar 1 Pues estamos esperando al buen Frankie Que dice que va a traer una loquera, una moto Que hace mucho que no tiene una moto Y tiene una Indian Entonces quiere hacer la Carnala de la Lupe Entonces vamos a ver que loquera se nos ocurre Música 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 ¿Qué pasó mi buen Frankie? ¿Cómo ves a la India andaría? ¿Oran dos ruedas? Sí, güey ¿Cómo estás? ¿Quién y tú? ¿Toda madre? Para mi tapabocas, porque no Con la sana distancia Pues todo se vale mal ¡Tengo miedo! Aquí te da coronavirus y se muere el coronavirus, güey Le da asco, no entra, güey Cielos, qué macizo Es el escape de Van Garry, oigan Pues es la competencia muy parecida Mecánicamente es muy similares, pero Es como Ford y Chevrolet Claro, como un camaro y un Mustang Exacto Pero mi papá me decía Moto fina, la Indian Y yo siempre le hago caso a mi papá Para bien y para mal Más para mal Exacto Eso sí es The Gunsters The Gunsters Increíble la moto, padrísima Y este acabado negro, así totalmente militar Hoy Vas a ver, esto va a ser una sorpresa Porque ya verás A ver que lo quieras sacar, güey Pero, quiero que en homenaje a lo bélico que fueron las indias de la guerra Le metas mano militar Va O sea, quieres que la hagamos como medio hermana de La Lupe Como una Brownie de 1919 acá Los escapes de La Lupe están inspirados en esa Brownie Exacto De 1900 y la M2 Exacto Sí Pero aparte quiero que también se oiga como si fuera un pinche asalto del día B, cabrón Bueno, yo no sé si has visto la película de World Fastest Indian Sí, claro De Anthony Hopkins Claro, claro Que es un cuate de Nueva Zelanda que viene a América y que quiere competir para... En Bonneville En Bonneville En Bonneville, donde hay un lago de sal seco y no sé qué tanto Un peliculón Véanla Sí, aparte las slicks, las slicks a mano Sí Sí, sí, sí Güey a toda madre, se viene sin dinero Le pide favores a todos, me inspiran Pero como era toda madre el señor Todo el mundo lo invita de comer, lo invitan a su casa, le pagan repanciones O sea, así es la vida La buena vibra Es otro ejemplo de Indian Sí, es correcto El récord dura un chingo de tiempo Sí ¿Y a poco una moto? Hecha en casa Viejísima, exactamente Ahí está, Fer, creo que es la primera que tienes una Indian aquí Sí, totalmente Esto no es el padrino, le toca unas chelas Exacto Unas chelas Oye, no, unas indio Unas indio, exactamente Ahora sí, vende lo tío Te la dejo Fer y lo que se te ocurra Ya está, déjalo en mis manos Sí, no, sí, sí Venga Señores, esto ya fue la primera modificación de la Indian María ¿En dónde? Pues en mi casa, en Hangar 1 A huevo A huevo, tío A huevo, tío A huevo, tío ¡Gracias! ¡Gracias! Como quedan los estafes de la moto y como es el arma original que nos estamos inspirando pero ahora va a quedar padrísimo Es muy bien el encorte cabrón entonces si quieren, metralletas por todos lados ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que es lo que pasa, ¿no? Una moto de Pitch Series, una de las chiquitas que me valió mal. Antes de morir. Las salvares así no pudieron. La revivieron a partir del 2007, me parece. ¿Están haciendo más antiguos que las Carly? Sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Ya vamos a empezar a partir su madre, perdón Oye, hoy me... me escritió el quiche gordo Te dije, ¿qué pedo con ese tío? Digo, es un amigo, pero los brindes rojos Digo, se ven chingones, ¿no? El punto es que me dijo coches y le guardaba un coche Le dije, sí, me dijo, por favor, úsalo para que no se chigle Entonces ahorita traigo el quiche Sí, vamos a voltearlo, güey A ver qué cara pone Me habló el güey, ¿cómo se coche? Un chingón Digo, no es un cufra, pero se mueve bien Te lo dije, yo tengo la guía No se cae de pocas tuercas Bajo del video, güey O sea, la piqueta se fue en mi mano y descompose las cosas Hace eso Se mueve el tío de pocas Y fíjate que tiene un chingo de público de cáncer Hay una raza relical No le van a morir Esta camiseta es un millenialazo, güey Conta, güey Sí, güey, no más, ahí descubres La trayecta es igualita Este, el gordo de ATRX ¿Qué pasó, güey? Otro millenial con la camisa del cuntaz Que dice diablo Güey, no manches Dan pena, güey No mames Investigen un poquito, por lo menos, güey, ¿no? ¿Qué pasó, Fer? Hasta por aquí ¿Cómo estás, güey? ¿Poren dos ruedas, güey? Pues sí, güey No grabé A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia I think my vision's getting blurry